Para entrar al ejército hay dos formas, o entras a algún plantel militar, algún plantel educativo, coloquialmente los conocí como soldados rasos, que es empezar desde lo más bajo del escalafón jerárquico. Entonces, tú puedes ir ascendiendo, sí, pero vas a ascender de soldado a cabo, de cabo a sargento segundo, sargento primero, sosteniente. Hay militares que desperdician toda una carrera de 20 años y no pasan de cabos o de sargentos. Es muy difícil ascender dentro del ejército mexicano. Y no te lo garantiza nada. No te lo garantiza. Yo en el tiempo que estuve, por eso me fui a fuerzas especiales, porque yo al culminar el curso pude ascender a cabo en automático, pero es muy difícil. Dirían por ahí varias personas de grados altos, el grado más difícil dentro de todo el ejército mexicano es ser cabo. Y muchos van a decir, oye, pero es el siguiente grado en el escalafón jerárquico. Sí, pero no depende del soldado ser cabo. Para que puedas ascender a cabo hay de dos. O el cabo más viejo, que ya tiene 20 años, no sé qué tiro, y te van a ascender. En cuanto él se vaya, tienes que esperar a que este cabrón cumpla sus 20 años. Y ya que se vaya, puede existir las dos formas para ascender. O una de dos, o van a ascender al soldado más viejo de todo un batallón de 500, 600 elementos. O si el coronel dice, no, lo correcto es que se haga un examen, pues ahora sí entra el que mejor puntaje tenga. Pero se ocupa ir a un cabo de retiro. Y son 20 años. Sí, güey. Hay unos que duran hasta más de 20 años para cumplir sus 30 y les dan más porcentaje en dinero. Entonces, para ser sargento segundo ya no depende de que alguien deje la vacante. Depende que te pongas a estudiar y compitas. Y si estudias, te preparas, puedes pegarla a la escuela de sargentos. Y así se va la cadenita. Sargento primero tienes que estudiar. Entonces, ahí depende de qué tanto le eches. Acá depende de que una persona suelte el grado. Pero cuando tú entras al colegio militar, puedes entrar desde la vida civil. Uno de los requisitos es tener la preparatoria y pasar todos los exámenes de admisión. Y tú terminándolo, sales, después de cuatro años sales como subteniente, que es soldado, cabo, sargento segundo, sargento primero, subteniente. Te saltas bastante. Te saltas bastante. Y tienes... Y son cuatro años de estudio. Cuatro años de estudio. Y tú puedes entrar como soldado y puedes decir, no sabes qué, siempre no me salgo, entro al colegio militar y luego regreso como subteniente. Claro, tienes que durar un año, dos meses, con la antigüedad de soldado, y hacer los mismos exámenes que va a hacer el civil. Te vas a ir al Estado de México, vas a hacer todos los exámenes. Y si pasas, causas baja como soldado, pero causas alta como cadete. Entonces, es una ventaja. Sales del colegio y eres egresado del heroico colegio militar. Vales más para el ejército. Tú vales como oficial. Entonces, puedes llegar, porque también dentro de todo eso existe la discriminación de que aquel que es egresado del heroico colegio militar, el grado que más... al que puede llegar es a coronel, un comandante de batallón, que es subteniente, luego sigue teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel y el coronel. Ya después de eso siguen los generales. Entonces, lo más que puedes llegar es hasta coronel, hermano. Si eres egresado del heroico colegio militar, si vienes desde soldadito y has ascendido, así hasta llegar a... Lo más que puedes ascender es teniente coronel, uno antes del coronel. Hasta ahí te trunca. O sea, no puede haber un coronel que no tenga educación en el heroico colegio militar. Exactamente. Que de acuerdo al reglamento militar, el soldadito puede llegar a ser hasta secretario de la agencia nacional. De acuerdo a lo que dice el manual, las reglas no escritas... La práctica no es así. Exactamente. Pero si quieres llegar a ser general, tienes que ir a la escuela superior de guerra, que es otro plantel donde es todavía más selecto y ya es algo que realmente yo te desconozco el tema porque es muy hermético. ¡Gracias!